Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico El Puerto. Nos encontramos hoy aquí en los bajos de Palacio Municipal, donde esta mañana el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezará la entrega oficial de vehículos, de nuevos vehículos para la recolecta de basura en el municipio de Progreso. Aquí podemos ver estos compactos que le llaman o camiones compactadores de basura. Aquí tenemos uno, hay un gran toldo instalado aquí donde hay invitados y estas motos tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis motocicletas. Dice servicios públicos, ayuntamiento de Progreso, están rotuladas totalmente. Dice vehículo eléctrico, no más gasolina. Fíjense, son unidades eléctricas que está donando el gobierno estatal. Tienen su respectiva torretita, tienen sus rastrillos, sus escobas. Parece ser que pues serán utilizados en la limpieza de la vía pública. Y ahí atrás pues ya vimos un compactador y aquí vemos otros camiones góndola o compactadores también. Tenemos, ya tenemos camiones, son uno, dos, tres, cuatro, cinco camiones, cinco camiones. En un principio creo que habían dicho menos, pero pues bueno, están presentando esta mañana más unidades para el servicio del Puerto de Progreso. son unidades pues nuevas, están nuevecitas, ni siquiera tienen placas de circulación. Y vemos tres, tres contenedores que van a servir para este sistema. Es que según nos están informando, estos camiones, este, tienen un sistema de, de rol, con gan, tienen aquí una, un sistema que sirve para jalar. Los contenedores están en el suelo, los enganchan y con, con el cable jalan estas, estos contenedores y los suben a la unidad. Así funcionan. Entonces vienen siendo los, los cinco camiones y tres contenedores adicionales. Cada camión con su respectivo, con su respectivo contenedor. Además de este otro lado estamos viendo que también se van a entregar estos, estos contenedores de plástico que son muy parecidos a los que se estuvieron utilizando durante las vacaciones de verano, en julio y agosto, y que se colocaron a lo largo de todo el malecón. También se están donando estos, estos contenedores de plástico. Y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Eh, pues los ciudadanos esperamos que, que pues este nuevo sistema de recolección, del cual todavía no se sabe cómo va a operar. Ayer precisamente el alcalde Julián Zacarías lo estaba comentando con los recolectores, ya tienen las unidades, pero todavía no tienen el, 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 la operación, el sistema de, de cómo va a funcionar, cómo van a estar las rutas, cómo va a estar la tarifa, eso se desconoce, pero definitivamente, eh, pues los vehículos ya se entregan este día, para, para la operación del ayuntamiento de progreso, y será la empresa Servilimpia, el día de ayer, Víctor Rodríguez Rivas, director general de Servilimpia, también estuvo en una reunión con los recolectores ayer en la tarde en el malecón, como transmitimos en vivo, y, y pues ellos dialogaron sobre este tema, se les informó, que, que pues no van a perder sus fuentes de trabajo, sino que van, van a ser incorporados a este nuevo sistema, el que desee trabajar, y ponerle muchas ganas, para que Progreso salga adelante con el tema de la basura, que, como informamos en la nota que publicamos esta mañana, que ya pueden leer en, en el portal rovesoy.com, así como nuestras redes sociales, pueden ver la nota, donde pues hacemos una pequeña remembranza de lo que han sido los sistemas de recolección de basura en progreso, muchos recordarán, a la empresa Costa Limpia, este, que fue de las, de la, pues la primera prácticamente, junto con otra, que ahorita no, no, no recordamos el nombre, son dos empresas que, que en su momento pretendieron dar el servicio, y el sistema fracasó, no funcionó, posteriormente vino la empresa Vantage, aquella que decía, fabricar o convertir la basura en bloques para construcción, que luego se descubrió que se enterraban ahí en la ciénega, en Chelé, y tampoco, tampoco funcionó esa empresa, y recordamos también, que en la pasada administración, el exalcalde, José Cortés, pretendió, o más que pretendió, concesionó, porque por ahí hay un acta de cabildo, donde el cabildo sesionó, y los regidores aprobaron la, la concesión, o más bien la privatización del sistema de basura a la empresa Tecmet, una empresa de capital español, y que pues, la empresa no concretó su, su inicio de operaciones en progreso, se les acabó la administración, y no pudieron cerrar ese trato que pretendía José Cortés, además de que pues, había el rechazo general de toda la población, y pues ahora, el gobierno del estado, pues, con esta buena relación que mantiene con el gobierno municipal, que encabeza Julián Zacarías, pues, pretenden implementar este, este sistema, están metiéndole muchas ganas, desde el inicio de la administración, como se sabe, el alcalde Julián Zacarías inició con esta política de, de no más basura en progreso, ahorita arranca con su campaña de progreso limpio, y pues, el gobierno del estado viene a darnos este empujón, este importante apoyo, con estos vehículos nuevos, estos camiones compactadores, que son cinco, y estos, estas, estos contenedores, y así como las unidades eléctricas, de, para servicios, servicios públicos, y estos pequeños contenedores, que se van a colocar, pues, suponemos en diversas vías y avenidas, para la recolecta de la basura, depósitos de desperdicios, que van a estar operando aquí, en el puerto de progreso, por aquí también hay ya varios recolectores, del sindicato, hay ciudadanos, y pues, principalmente, funcionarios del gobierno estatal y municipal, que están aquí, pues, esperando la llegada del gobernador Mauricio Viladozal, para la entrega de los vehículos, bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, agradecemos que compartan la transmisión, compartan la transmisión, en unos momentos más, este, pues, cuando inicie la participación de las autoridades, reanudamos, en una nueva transmisión, agradecemos, compartan en sus perfiles, sigan la señal de ProgresoVoy.com, el periódico del puerto.